Hola mis amigos, hoy vamos a leer un cuento sobre dos amigos que no se podían abrazar. Erisa y Tortuga eran mejores amigos. Querían darse un abrazo porque no se habían visto en mucho tiempo, pero no podían tocarse porque habían escuchado que era muy peligroso. Se sentían tristes y preocupados. No se preocupen, dijo el búho que era muy sabio. Hay muchas maneras de enseñarle a un amigo que lo amas. Gracias señor búho. Erisa intentó hacer una ola. ¡Mira mi ola! Eso hizo sonreír a la tortuga. ¡Qué gracioso! Tortuga hizo una cara muy chistosa. Eso le hizo reír al erizo. La tortuga le escribió una carta muy hermosa al erizo. Y erizo la respondió. ¡Gracias amigo! La tortuga bailaba muy contenta. Y erizo se unió al baile. ¡Juntos bailemos! Erizo lanzó un beso volado a la distancia. ¡Muah! Cargado de amor. Tortuga lo vio, lo atrapó y lo guardó en su corazón. Y ella le envió tres besos volados. ¡Muah! 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 ¡Gracias! Tortuga cantó una linda canción. Y erizo la siguió con un instrumento musical. ¡Canta conmigo! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Tené muchos, muchos amigos! Luego los dos hicieron arte y pintaron unos lindos cuadros. Para que todos supieran que eran mejores amigos. ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! ¡Poder compartir tu amistad! Sí, ellos eran mejores amigos en los momentos tristes y en los momentos alegres. En la lluvia y en el sol. No pudieron abrazarse ni darse un beso como antes. Pero los dos sabían que se amaban mucho. Muchísimo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El fin.